El Espíritu Santo Que no son besos de verdad Los besos que se compran con el dinero Que no son besos de verdad Que los besos verdaderos Son los que una madre a ti te da Y eso no cuesta un dinero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde que murió mi madre Y me parecí con lo solito Que te encuentra Ahí, ahí Desde que murió mi madre Su cara un reflejo La tristeza Y ya ni siquiera sale Oh, 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 oh No tranca de la puerta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah... Ah